Ser donante de sangre voluntario es ser un héroe anónimo, es dar vida a quien necesita ayuda. Sin embargo, en Panamá, aunque han decaído las cifras de donantes, hay un leve incremento de voluntarios que en el año 2013 acudieron a dar su aporte. Se trata de 682 personas, más lo que representa un 5.89% en comparación al 2012, que fue solo un 4.4%. Si nosotros tenemos ahora mismo un 14.4% de donación voluntaria, tenemos un poquito de la donación con todas las campañas, el apoyo que nos dan, aumentamos ese número. Todo el país 5.8, el hospital de niños 14.4, pero consideramos que este número debe aumentar y lo que hace falta es educación, que todos podemos donar y debemos donar y no esperar ante una situación de urgencia para hacerlo, porque esta sangre que se da en la urgencia necesita que se le hagan las pruebas y no puede ser usada enseguida. Pero ¿sabía usted que con una sola unidad de sangre aproximadamente unos 5 a 8 niños del hospital del niño se ven beneficiados? Es por eso que compañías como 3MNXCUR se han unido a esta causa. De una unidad de sangre en los niños podemos salvar de 5 a 8 vidas, entonces imagínense que esto es algo importante y que mejor regalo hacerle a un niño que nuestra propia sangre, eso es lo que se quiere, que Panamá haya mucha educación y que muchas veces cuando uno tiene 18 años uno dice voy a tener mi cédula, ahora queremos voy a donar por primera vez al tener 18 años, es lo que se quiere, que nos hagamos donantes voluntarios de sangre y que sepamos que con eso somos héroes, salvamos vidas. Para los voluntarios del hospital del niño es una gran satisfacción poder ayudar a estos pequeños, algunos tienen meses, otros años, pero la sensación es la misma. Hoy día más de 30 recibieron un reconocimiento por este apoyo solidario e hicieron en representación una gota de sangre humana. Es una cosa lindísima, tengo tres hijos varones y a los tres siempre estoy tratando de empujarlos, verdad, a mis hermanos incluso, pero pues no he logrado con ellos, no pierdo la fe, pero al menos en mí cuando vengo que estas niñas todas se ponen felices cuando yo vengo y armamos un escándalo. Entonces digo, bueno señor, todavía tengo por delante, estoy cumpliendo 57 años, tengo por delante todavía porque pregunto cada vez que vengo, ¿hasta qué edad puedo? ¿Hasta qué edad puedo? Dice 65, entonces digo, bueno, tengo todavía buena cantidad de años. Bueno, en realidad para mí es una bendición que Dios me ha dado el poder ayudar a cada uno de estos niños. Es algo que hago voluntariamente, sin ningún compromiso y es algo que también me satisface bastante. ¿Desde cuándo eres donador? Hace 3, 4 años atrás. Los médicos aseguraron que las personas no se deciden por donar sangre por los muchos mitos que han surgido, lo cual todos son falsos. El otro mito que donar sangre engorga, ustedes lo han oído, eso es falso, donar sangre no engorga. Otro mito que dice que si dono sangre, tengo que seguir donando. Nosotros queremos que el que done sangre, siga donando, pero si en ese momento no quiere seguir, bueno, es decisión propia. Otro mito también es que si dono, me han hecho un tatuaje, no puedo donar más nunca, esto también es falso. Pero ¿por qué esto del tatuaje? Cuando se hace un tatuaje, se supone que todo el equipo que se usa debe estar en forma estéril, pero nosotros no estamos presentes en ese momento. Y que es así antes, esa misma uva se usaba con diferentes personas, entonces ahí se podían transmitir enfermedades, hepatitis B, hepatitis C, VIH. Entonces el que se hace un tatuaje a los 6 meses puede volver a donar. Cabe resaltar que existen 4 tipos de donantes de sangre. Está el autólogo, el de reposición, el comercial y el voluntario, que es el más seguro. En el 2013 se registraron 53.529 donaciones de sangre en todo el país, 1.520 menos que en el 2012. Con cámara de Ronaldo González, para Plus Canal 35, Génesis, Yaret Recuero.